Quiero un futuro mejor, sin discriminación, con confianza. Hoy soy libre, gracias Perú, chileno, si ayer te volviste loco, tranquilo, hermano, todo eso pasó. Ayudar, hermanar, mi pueblo libre te quiere en paz, mi hermano rojo, mi hermano lindo. Con respeto y dignidad, aprendamos juntos a volar, y hagamos juntos destino. Sigue conmigo el camino de la paz, sigue el destino juntos a soñar. Vamos unidos como dos buenos vecinos, que se dan la mano para enfrentar, juntos un futuro leal. Discriminación, con confianza, tirando un futuro mejor, con confianza. Discriminación, con confianza. Con confianza, tirando un futuro mejor, con confianza. Eping estando. Unidos como dos. Eping estando. Discriminación, con confianza. Quit Soleñan de maladería. Discriminación, con confianza. Ol 하면 2 wash vídeos que dudanaa muy bien oro. 》